Salud al día con Chia Bertol. Aquí estamos con el doctor Jesús Romero precisamente en este procedimiento quirúrgico-ontológico revisando cómo podemos definitivamente prevenir nosotros y de qué se trata este procedimiento específicamente. Dejamos al aire cuando nos fuimos al corte, doctor Jesús, lo referente a esa relación de nuestra salud bucal con los problemas cardiovasculares, ¿podría explicarnos realmente el sentido que genera esto y en este tipo de procedimiento, precisamente por no haberse realizado un tratamiento de conducto como debe ser, tener consecuencias de caries no cuidadas en su momento, ¿cómo esto pudiera afectar, de qué forma, nuestra salud cardiovascular? Sí, seguramente. La realidad de todo esto es que no hay ningún organismo que esté por separado en nuestro cuerpo. Cierto. Y no escapa evidentemente la boca a tener una relación directa con lo que es la salud cardiovascular en muchos de los detalles y en la prevención de infecciones. Nosotros en la boca tenemos un nivel de microorganismos bien importante y ellos hacen que en todo caso puedan viajar desde la boca a vía vascular hacia el corazón generando infecciones a largas distancias. Con ello, ¿qué ocurre? Que finalmente cuando uno mantiene una salud bucal en perfectas condiciones, evidentemente evita este tipo de riesgo. En el caso ahora de nuestra paciente directamente, ¿está sintiendo ella algo en lo absoluto, verdad? No debería sentir molestia, lo que pasa es que claro hay una... ¿Algo que la anestesia dice que nos explicará la diferencia? Lo que pasa es que ella ahorita lo que tiene es anestesia infiltrativa. Este tipo de anestesia lo que produce es una desensibilización evidentemente de la zona sin involucrar ninguna otra parte del cuerpo, ninguna otra parte de la boca, sino solamente la zona que se está interviniendo. Después de hacer este corte que nos ayuda a delimitar, evidentemente estamos observando, que es un poco más profundo, lo que sería el ápice que está ocasionando la lesión. Ahora hay que cambiar el pico porque el pico está generando una obstrucción. Entonces aquí tenemos la lesión. En este momento, y por la vecindad que tenemos con estructuras vecinas, como el seno paranasal, encontramos que la lesión ha invadido ese espacio. Hay que eliminarlo y en ese caso hay que tener cuidado de no deteriorar la estructura. Siempre tomando en consideración el cuidado que ello es necesario. Y en este caso, pues con la ayuda del microscopio, nos vamos a tener, vamos a tener de hecho, una visual totalmente óptima, donde obtenemos justamente el lugar preciso a extraer y lo que no hay que tocar para no lesionar. Aquí tenemos otra visual donde voy a traerme un espejito pequeño, un microespejo que va a ayudar a que se visualice la estructura de fondo. ¿Cuánto tiempo de recuperación luego de este procedimiento requiere el paciente? Una semana, paro de semana y ya está listo. ¿Qué hay después posterior? ¿Mucha inflamación? No necesariamente. ¿Y lo que en este caso ocurre? Se hace una, se coloca una sutura que puede ser retirada por el profesional o puede ser también una sutura reabsorbible. En particular, a mí me gusta más la que retira el profesional porque también ayuda a que controlemos, posterior a la cirugía, controlemos el estado del paciente. Entonces, así tomamos una decisión, si fuese necesario, en relación a algún otro tipo de suplemento que pudiéramos necesitar. Y lo corregimos en el celular. ¿Cómo prevenir todo esto? Bueno, en principio ya con la misma atención del odontólogo y luego si hay alguna lesión presente que en este caso sea necesario retirar algún tipo de patología por caries, por enfermedad periodontal atender, pues ese es el momento preciso como para que en todo caso podamos trabajar y tempranamente corregir el proceso. Ya para finalizarlo con Jesús, usted nos decía hace un momento que este tipo de procedimiento, por ejemplo, este tipo de patología puede pasar mucho tiempo si se entiende con un síntoma y estar ahí. Sí. Entonces, cuando hablamos de prevención, ¿qué deberíamos nosotros saber como pacientes a la hora de llegar a un médico y decirle, tienes que realizar este tipo de exámenes, este tipo de búsqueda, de diagnóstico siempre, para saber que no hay nada más allá de lo visual? Bueno, cuando, por ejemplo, el odontólogo realiza un tratamiento de conducto, la situación que posterior a ello siempre debe estar presente es comentarle al paciente el hecho de que siempre tienen que haber controles posteriores de ese tratamiento, aun cuando el mismo haya sido realizado de la mejor manera, con éxito, ellos durante el primer año tienen que hacerse controles varios que van desde los tres meses, seis meses y después el año. Y luego, aun cuando esté finalizado y todo perfecto, mantener un control anual, el que va a llevar como consecuencia preventiva, el que en todo caso, si todo está marchando adecuadamente, es simplemente lo que sirve para darle el visto bueno a que o no esté presente una lesión. Doctor Jesús, gracias por permitirnos y abrir una ventana más a la salud de poder observar otra de las tantas patologías que pueden existir en el área odontológica y llevarnos esta información para prevenir. Estaremos visitando nuevamente este consultorio, este quirófano, si usted no nos permite. Vámonos, con mucho gusto. Gracias por estar acá con nosotros, el doctor. Y este tiempo, sobre todo a la paciente que nos ha dejado entrar en este momento tan personal, que va a salir espectacular y además curada totalmente. Miren, déjenme decirles que el tema de la salud no se queda aquí. Vamos a hacer un corte. Y en la próxima parte, seguimos revisando más información para que usted se comprometa con su calidad de vida. Salud al día con Gia Bertosa.